RCR presenta Hablemos de Educación Programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país Con la participación de especialistas del sector Quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes Que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa En los próximos minutos Hablemos de Educación Bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación Gracias a Red de Comunicación Regional Y con todas las instituciones o las radios que se conectan con nosotros en el país Bien, en el sector de educación hemos tenido cambios Y eso es una noticia que hay que decirlo Ha habido un cambio ministerial sorprendente para algunos Para otros se veía venir independientemente cual sea la postura Es importante conocer el nuevo perfil del nuevo ministro de educación Ya conocido porque justamente se desempeñó como superintendente de la SUNEDU Nada más y nada menos que es Carlos Martín Benavides Abanto Es importante saber que él fue miembro del consejo directivo también de SUNEDU Es sociólogo de la PUC Tiene un doctorado en sociología en Pensilvania En la Universidad de Pensilvania Y también realizó una maestría de Política y Teoría Educacional Profesor de Ciencias Sociales de la PUC Y ha estado vinculado como director ejecutivo A GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo Y diferentes investigaciones que ha trabajado Su campo de especialización son políticas educativas Sociología de la educación y desigualdad Desde acá le deseamos el mejor de los éxitos a Martín Benavides Al ex superintendente y hoy ministro de educación Y la primera declaración de Martín Benavides Que mencionó al día siguiente de la juramentación El traspaso de Flor Pablo Fue esta frase que quiero dejarlo acá en auto Como para decir a ver si al final de la gestión Se llevó a cumplir lo que él ha mencionado Quiero que acabemos este 2021 Ya con eso es bastante lo que está pidiendo Martín Ojalá que haga una buena gestión y llegue al 2021 Todo depende si este gobierno también acaba Esperemos que así sea Con un sector claramente fortalecido, pide Con una transformación de la calidad Como lo hemos hecho en la educación universitaria Ya el mensaje está claro Creo yo, desde ahí está diciendo Y también hay que mencionar que A la salida de Martín La ministra saliente, Flor Pablo Tuvo declaraciones en medios de comunicación Y ha sostenido que por el famoso El famoso enfoque de género Se va a mantener en los... Como política educativa Esto lo ha mencionado ella Y otro tema importante es Que a partir de lo que ha dicho Flor Y la salida de Flor Y Martín Benavides Hay cambios que se están dando Al interior del Ministerio de Educación Por ahí se escucha que el viceministro De gestión institucional Dejará de serlo Y vamos a ver a quién expone Pero sí mantendría a la viceministra De gestión pedagógica Que es la señora Patricia Andrade Muy cercana a la anterior ministra Flor Pablo Y para amenizar un poco Esta primera parte Y después ya entramos con este invitado Leí una columna de Augusto Rey ¿No? En el Perú 21 Y mencionaban que este cambio ministerial Se había dado por dos razones ¿No? Lamentablemente Flor no pudo continuar Nadie sabe por qué Y claro la misma ministra ya lo mencionó Que es un tema político Lo responderá el presidente Como lo respondió también el premier Pero Augustito Rey dijo algo interesante Digo Augustito Rey porque Curiosamente él habla en algunos momentos Y dicen que La gran labor que ha continuado Flor Pablo Debe continuar Martín Benavides Y dos cosas mencionan Uno, la estafa Y el lujo de la educación privada Así, literalmente habla de eso Y el otro es La famosa línea conservadora De con mis hijos no te metas Solamente voy a enfocarme en el punto uno La estafa y el lujo de la educación privada La pregunta que le haría desde acá Augusto Rey es Tus sobrinos Tus sobrinos Si tienes hijos O los hijos de tus amigos Estudian en la estafa de la educación privada O estudian en la educación pública O sea, otra vez incendian más el caldero Incendian más el caldero cuando acá deberíamos construir Un país Ya estamos recontra fragmentados Y artículos como estos La verdad No vienen al caso No vienen al caso porque Flor creo que ha hecho su labor Medianamente bien Habrá cosas por mejorar Pero se dedicó Y hoy le toca al señor Benavides Y desde acá le deseamos la suerte Que esto continúe Y por eso Vamos a entrar leyendo el programa Porque hoy día tengo un invitado De lujo Ha sido difícil traerlo Nada fácil Pero Pero es un gran amigo Es un gran amigo de años Nos conocemos Casi nueve años ya Y a pesar de que ya no trabajamos juntos Hace bastante tiempo Seguimos una muy buena relación Tengo el gusto también de conocer a su señora Y desde acá le mando un gran saludo Porque Detrás de un hombre De un buen hombre Hay una buena mujer Hay una gran mujer dicen Yo digo que mi esposa está grande Porque si no me pegan Bueno Es importante decirlo Que está con nosotros Ángel Arváez Ángeles Es biólogo Estudió una maestría En biotecnología En Brasil Y él se ha especializado En el tema de educación ambiental ¿Por qué tocamos este tema? Porque Creemos que Hemos tocado diferentes enfoques Pero el tema de la educación ambiental Parece que es del ministerio de educación O parece que es del Del ministerio de ambiente De quién es el tema de la educación ambiental Al final Creo que Al final lo importante es que alguno lo asume Entonces desde acá invitamos a Ángel Como experto en el tema Ángel Tus primeras palabras Y entramos a la entrevista ¿Cómo estás Gustavo? Primero agradecerte la oportunidad de poder compartir contigo Nuevamente después de algunos años Y saludar al público Que nos está escuchando y viendo Te escuchaba en tu preámbulo A la hora que estabas iniciando el programa Y mis primeras impresiones son que Perú es un país ambientalmente enfermo Y lo digo No con ánimo de incendiar la pradera Como tú mencionabas en algún momento Pero lo digo con toda la honestidad posible Porque generalmente hemos considerado El ambiente como ecosistemas Como lugares en donde hay que hacer Cosas para que no se sigan deteriorando Y el ambiente es mucho más que eso Si nosotros hablamos de educación ambiental Sería uno de los pilares Por ejemplo Para construir ciudadanía Que es algo que a nuestro país Le hace muchísima falta Eso en primer término Y en segundo término Considero yo que Al hablar de educación ambiental Tenemos que hablar fundamentalmente De valores Que es una de las dimensiones Importantísimas Que implican justamente La esencia de lo que es La sociedad Desde la familia Hasta las empresas Muy interesante lo que comentas tú Ángel Porque mira Usualmente lo que te dicen Educación ambiental Te suena a reciclaje Y ahí te quedas Ahí te quedas Yo me acuerdo de haberte visto Una experiencia en el colegio Donde aún tú laboras Educación ambiental Todo el mundo fastidiamos De fumón lo fastidiamos Hace nueve años Y cambiar el reciclaje El tipo de tachos Ya en esa época Hace nueve años Todo el mundo decía Solamente educación ambiental Es eso Tú has hablado de ecosistema Has hablado de ciudadanía Has hablado de valores Como el respeto Por ejemplo Ciudades o países Muchos más desarrollados Que el Perú Creo que su educación ambiental Pasa por un tema ciudadano Por un respeto No tirar la basura En cualquier lugar Por supuesto Tú mencionabas ahorita A quién le corresponde Al ministerio Le corresponde al ministerio de ambiente Le corresponde al ministerio de educación Y en realidad Nos corresponde a todos O sea Puede ser una frase Un poco trillada El hecho de decir Porque es responsabilidad de todos Es responsabilidad de nadie Pero Si tú miras Por ejemplo Nuestra sociedad actual Se ha perdido Muchas cosas Que están directamente Relacionadas con valores Relacionados a la familia Y no estoy hablando Con esto De que mis hijos No te metas Y esas cosas Que no vienen al caso Ahorita a mencionar Pero sí considero Por ejemplo Que La educación ambiental Parte fundamentalmente De que tú Aprendas a amar Primero Tu entorno Tu entorno más cercano Y aprendas a estar En ese entorno más cercano Que es tu familia Si tú Tienes un buen espacio En donde puedas desarrollarte Como persona Vas a crecer Bien En términos Saludables Mentalmente Aprendes a amar Aprendes a amar A tu familia Aprendes a amar Las cosas de tu casa Aprendes a amar Tu barrio Aprendes a amar Tu colegio Tu universidad Tu ciudad Tu país Tu mundo Entonces Si no empezamos Por lo más básico Es imposible Que tú generes Actos que lleven A una conciencia Realmente Universal De lo que es La educación ambiental Totalmente Interesante lo que comentas Y voy un poquito Ya vamos a Entrar de lleno A la practicidad Depende del tema De educación ambiental O sea Hemos escuchado Hay muchos programas Ambientales En Perú Creo que las ONGs Ambientalistas Dependiendo de cómo Enfocarlas Porque ambientalistas A veces es Planta tu árbol Y ya está Y hace una labor Interesante Muy buena Muy buena Porque gracias a esa Implantación de árbol Tenemos el oxígeno Que tenemos La calidad del aire Pero esto Lo que tú mencionas Va más allá Mucho más allá Mucho más allá Entonces Muchas veces El estado Del ministerio de educación Trabaja Hay ejes De educación ambiental Lamentablemente Se reduce mucho Al tema del reciclaje O a otras prácticas De la educación ambiental Y el Minam Por su lado Ve el tema más Este Calentamiento Ambiente global Está con el tema Del no La COPEI De la COPEI De la ecoeficiencia De la ecoeficiencia Y va en ese número Pero casi pocas personas Dicen que Lo ven del punto de vista Como tú lo estás diciendo En un enfoque ciudadano Eso es importante La pregunta Que yo digo ¿Tú tienes algo Mapeado por ahí Si alguna región ¿Alguna municipalidad O alguna municipalidad Trabaja algo Algún programa Más allá del tema Que tú botellas Por aquí El cartón Por acá Y ya está Y el camión De la basura Que llega tal día De reciclaje Como regiones No Hay iniciativas Vamos a decir Privadas Que involucran Trabajos en algunas regiones Pero que probablemente Tenga atrás Ciertos trasfondos De interés De Vamos a decir La misma empresa De generar Un ambiente Adecuado Para poder trabajar Extraer Etcétera Lo que quieren Ellos Explotar Pero en líneas generales No existe Hoy por hoy Iniciativas Que involucren Salvo algunas iniciativas Como tú mencionabas A través de ministerios Algunos municipios Han intentado Pero lo que más se ha hecho Son trabajos A nivel ONG Y cuando tú no sabes A dónde ir Puedes ir a cualquier lado O puedes ir hacia atrás Entonces Esto por ejemplo A mí ¿En qué me motiva? Me motiva por ejemplo El hecho Independientemente De la temática ambiental Por ejemplo Nuestro país Es un país Mega diverso 12 países En el mundo Son mega diversos Esto no es un concurso O sea Eso no es un título Que yo Lo voy a mostrar Y decirle a la gente No El Perú es mega diverso Y nos tenemos que sentir Orgullosos de eso Es una responsabilidad Así es ¿No? El Perú tiene 88 de los climas Del planeta En el planeta Tienes 112 climas Y el Perú tiene 88 Somos primeros en aves Terceros en mamíferos Segundos en peces Pero no es un concurso O sea Son Cosas que son Tangibles Concretas Pero que tenemos Responsabilidad de mantener Ahora Si tú no sabes A dónde vas Puedes ir hacia atrás O puedes ir a cualquier lado Como mencionaba El Perú Por ejemplo Debería tener A nivel de educación Cuáles son sus objetivos Nacionales O sea Nosotros Como país Tenemos objetivos Como una empresa Tiene objetivos Como un colegio Tiene objetivos Como una universidad Tiene objetivos Como esta radio Y como esta emisora Tiene objetivos Como esta red Que tiene objetivos Tenemos objetivos Pero por ejemplo Alguien te habla De los objetivos nacionales En el colegio Que te enseñen Por ejemplo Que podemos volver A ser una potencia pesquera Que podemos desarrollar De manera sostenible En la Amazonía Que la gastronomía Puede ser uno De los ejes Fundamentales Para promover Nuestros superfoods O nuestros alimentos Bandera O sea Nadie te enseña eso ¿No? Y si tú vas caminando Yo lo he aprendido A lo largo de 25 30 años Pero sería importantísimo Que a un niño Tú le enseñes Desde pequeño Qué es lo que quiere Nuestro país En términos concretos ¿No? Para desarrollar Independientemente De las políticas De Estado Nuestro país Tiene objetivos Nadie los conoce Tal vez los militares Que hacen cursos Que hacen cursos De escuela de guerra Ahí hacen Ellos hacen eso Sí, es verdad Pero nosotros Los ciudadanos Comunes y corrientes La sociedad civil No sabe Qué es Lo que tiene el Perú Como trasfondo Hacia dónde vamos No, totalmente de acuerdo Vamos a ir Una pausa Ángel Y creo que Has dado en el clavo Ese norte Esos objetivos Tú has diseñado Un programa No he dicho Que eres director De EcoSchool Tú EcoSchool Lo llevas ya Hace un tiempo Sí Hace un tiempo Yo me acuerdo Haberlo visto germinar Empezado el proceso Ha sido testigo directo Ha sido testigo De cómo lo ha llevado Algunas universidades Se tomaron la aposta ¿No? Algunas en el camino Se fueron yendo ¿No? Pero creo que Fue bien interesante Es muy interesante El programa que tienes Y sigues adelante Creo que nos comentes Un poquito más Ok Sí Vamos a una pausa Para hablar De lleno A lo que es El programa EcoSchool Un programa que De repente Ustedes Como profesores Como directores Como padres de familia Como autoridad Lo puede llevar A su región Vamos a una pausa Queridos amigos Y regresamos En Hablemos de Educación Hablemos de Educación Regresamos queridos amigos A Hablemos de Educación Y estamos hablando Con Ángel Larváez Y quedó en el aire Una pregunta Estábamos hablando A nivel macro Ángel Pero lo importante Era El programa de EcoSchool Ese programa Que tú manejas Que lo has diseñado Ya hace años ¿No? Te ha costado el pelo Totalmente Totalmente Se ha costado todo Este ¿En qué consiste? ¿Cómo así nació esa idea? ¿Cómo así fue creado? ¿Cómo lo has ido implementando? Mira EcoSchool Es una iniciativa ¿No? Que Inicialmente Buscaba ¿No? Buscaba Promover ¿No? Todo lo que eran Los principios De la educación ambiental A nivel Escuelas ¿No? Hoy EcoSchool Es una entidad Que busca ¿No? Continúa buscando Esa promoción De De Promover Una educación Ambiental Real ¿No? Tanto en instituciones En instituciones educativas Sea en escuelas O universidades Como también A nivel Empresas ¿No? Donde Donde existe la posibilidad De generar Conciencia ambiental Y en donde Enseñar buenas prácticas A través de una asesoría A través de capacitaciones O a través de Planes Que involucren ¿No? Una Un apoyo Hacia lo que es La búsqueda De la ecoeficiencia Y la sostenibilidad ¿No? Eso es lo que Hoy en día Es un Es un Programa ¿No? Que tiene varias Eh Varias posibilidades Varias Este Varias facetas Una Directamente relacionada Hacia lo que es La temática Educacional Y la otra Directamente A la empresarial Pero mirando Fundamentalmente La búsqueda De la sostenibilidad Y la ecoeficiencia Con programas Que sean reales Y que partan De la misma Empresa ¿No? O sea que la empresa Sea consciente Y capaz de generar Esas Este Esas iniciativas Eh Eso es lo que Hoy Este Hacemos Con EcoSchool A lo largo de estos años He tenido la oportunidad De ser auspiciado Por universidades ¿No? Y Hemos Capacitado Si mal no recuerdo Cerca de 115 colegios ¿No? 115 colegios ¿No? Y en esas ando ¿No? O sea trabajando Fundamentalmente En En desarrollar Colegios Perdón Colegios En Lima En Lima En Lima En Lima Porque La universidad De Lima Si ¿No? Promovíamos a través De universidades Este ¿No? Este programa Ok Perfecto Una pregunta Y actualmente Voy a ponerme En el abogado En el momento De De un gobernador O de Un gerente De desarrollo Social De una empresa Privada Como una empresa O una gobernadora O gobernación O gobierno regional Que acá se llama O una municipalidad ¿No? Una autoridad Que escucha Y dice Oye yo quiero Esto desarrollarlo ¿Cómo empiezo? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde van a buscar A Ángel Arváez Aparte de RCR O sea importante ¿Cómo contactarte contigo? Sí Dejo ahora Mi 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 Facebook ¿No? Otra vez Del teléfono directo Sí Porque es importante Porque muchas veces La gente nos escucha Y dice Oye yo quiero empezar Es muy costoso No sin hablar De costos grandes Pero dice Implica mucho trabajo Porque uno dice Uy un programa más ¿No? Un programa más Que entra A la gerencia O a la Entonces se hacen Un poco de pero ¿No? Ya pero mira Lo primero que tú tienes Que analizar directamente O sea por ejemplo Si es una institución educativa ¿Qué piensas lograr tú Con un programa ambiental? Primero es eso Yo converso con las autoridades Para poder ver Qué es lo que se quiere Gestionar A través de un programa ambiental Si es una empresa Es inclusive Mucho más simple Porque la empresa Fundamentalmente ¿No? Una empresa está diseñada Para generar dinero Eso es indiscutible Pero hoy en día Las empresas Cada vez tienen Mayor conciencia social Por un lado Existen muchos programas Que están abocados Hacia lo que es Este El desarrollo O de programas En este caso ¿No? Que buscan Generar el bienestar En el entorno Cercano Donde está la empresa Entonces Se pueden hacer Muchísimas Cosas Que tengan un impacto Directo Con la comunidad ¿No? Cercana Pero lo primero Que yo busco Es que Se vaya generando Gestando ciudadanía ¿No? Que se vaya gestando En la persona La capacidad De reconocerte Como un Agente de cambio Como una persona Que puede Con sus acciones Generar ciertos cambios Y si eso lo articulas Hacia Un determinado equipo Que tiene objetivos comunes Que busca ¿No? Sostenibilidad Que busca generar Ecoeficiencia Inclusive En términos alimenticios ¿No? O sea Por ejemplo Yo no soy nutricionista Ni pretendo dar Dietas Ni nada Por el estilo Pero tú puedes Por ejemplo Hablar Tú no puedes hablar De ambiente Si tú Tu ser Tu organismo No se encuentra En equilibrio No se encuentra Adecuadamente Vamos a decir así Total y absolutamente En equilibrio Con su entorno Entonces Una alimentación saludable Promoviendo productos Peruanos Promoviendo productos Saludables Que no solamente Sean peruanos Tú estás haciendo ahí Educación ambiental Estás haciendo Ese tipo de cosas Cuando hablan Los psicólogos En las instituciones Hablan de bullying O hablan de esas cosas También Esos son problemáticas Ambientales Dependiendo de lo que tú Quieras hacer Tú puedes desarrollar Programas Pero Lo principal Es ¿No? Buscar Por un lado La ciudadanía Y por otro lado La absoluta Sostenibilidad Y ecoeficiencia Entonces Esas son dos cosas Que yo priorizo En los programas Fundamentalmente ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos empezar? Primero Haciendo un diagnóstico ambiental ¿Cuáles son mis principales Problemáticas? A nivel institucional Lo segundo Es Proponerme Pequeñas metas En función de Coeficiencia De buscar Ahorrar Porque Pierdes dinero En 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 los vasitos Descartables Pierdes dinero En En papeles En papelería Pierdes dinero O sea La empresa puede ahorrar En muchísimas cosas En luz En luz Exactamente Solamente Cambiando Los 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 Caños O los grifos De un baño Ahorras agua O sea Hay muchas cosas Que en términos De ecoeficiencia Tú puedes ir armando La forma de regar ¿No? Por goteo Y esas cosas Yo por ejemplo Ahorita Desarrollo Huertos hidropónicos O invernaderos hidropónicos ¿Qué busco con eso? Busco por un lado Optimizar El uso Del agua Buscar Alimentos Que sean Libres De pesticidas Y generar Conciencia De que tú Puedes desarrollar Tus propios Alimentos Que sean Absolutamente Saludables Puede ser Trabajado En un colegio Puede ser Trabajado En una universidad Puede ser Trabajado En una empresa Para desestresar A tus trabajadores Que ellos tengan Un huerto Y que generen Sus alimentos Para Para poder Comerlos Cada dos meses O cada mes y medio Con unas lechugas Entonces Esas cosas Ensaladas saludables Entonces Por ahí Por ejemplo Podrías tú Partir Para ir Generando Cierta conciencia Y cierto trabajo En equipo Por ejemplo Es un pequeño ejemplo Interesante Bien interesante De cosas Están Y puedes hacerlo En la zona En que estés Urbana Totalmente Al final Es una intención Una intencionalidad De hacer las cosas Y del programa Coméntenos Y estos 161 No 115 escuelas Que pasaron Por el programa O por capacitaciones O por charlas ¿Cuáles fueron Los principales Desafíos Que encontraste Mira El primer desafío Que tú encuentras Es que están siempre Abocados A lo que es Acopio Y reciclaje Ya ¿No? Para comenzar En todo Lima Solamente hay dos distritos Que segregan basura Surco Y San Isidro ¿No? Entonces Si tú segregas En un colegio Separas la basura ¿A dónde va eso? Se junta Se junta igual Se junta todo Y va Entonces Claro Estás haciendo Una labor educativa Enseñando Pero En términos prácticos Es como Vuelve la frosa No hay una No hay un efecto En la sociedad ¿No? Entonces Primero enseñar Al colegio Que busque La sostenibilidad Si es un colegio ¿No? Por ejemplo Yo he tenido La oportunidad De generar Algunos programas En un determinado colegio Llegaron ellos A hacer Por ejemplo Tenían su acopio De botellas ¿Ya? Pero con el programa Llegaron ellos A gestionar La compra De una Peletizadora De plásticos Entonces Ya las botellas Ellos las Colocaban En esa máquina Esa máquina Digregaba la botella En escamas De plástico Y ellos vendían Directamente Ese insumo A las empresas Que elaboran Polares O material sintético En base De plástico Entonces La escuela Había cerrado Un ciclo ¿No? Y había llegado A eso Por ejemplo ¿No? Entonces Esos son pequeños Ejemplos De gestión Que obviamente Están directamente Relacionados A lo que el colegio Apuntaba ¿No? Entonces Enseñar A un colegio Que no puede quedarse Solamente con eso De reciclaje Con eso Porque eso es Una sensibilización Muy pero muy Básica ¿No? Tienes que enseñarles Que tú Tienes que apuntar Hacia lo que es Sostenibilidad Hacia lo que es Ecoeficiencia Buscando modificar O cambiando Ciertos hábitos Buscando ser productivo Tú desde pequeño Buscando que tú puedas Generar tus propios alimentos Buscando O sea Hay muchos Muchos ejemplos De eso Que se pueden Se pueden tomar ¿No? No pretendería yo Dar recetas Porque de alguna manera Muchas de esas cosas Son iniciativas De los propios colegios Que yo busco Claro Que se gestionen De una manera Concreta Y pudiste Acopiar Todos estos 15 colegios Las experiencias Que han tenido Has tenido Como una síntesis De cada uno Más que de cada uno Es ¿Cuáles son los ejes Donde los colegios Más apuntan Aparte de esto? Sí Que mencionas El acopio Sí Uno Es Como tú mencionas El acopio El segundo punto Es el ahorro Energético Que busca Por ejemplo Optimizar Bajar el consumo De agua El consumo De luz El consumo De papel Y lo otro Es la productividad La autosostenibilidad El buscar Que se generen Iniciativas Desde las escuelas Para producir algo Ya sea a través De reuso De materiales Que puedan ser Vendidos Como ecoarte Que se yo Darle un segundo uso A un determinado producto O a través De lo que eran Los huertos urbanos Los invernaderos hidropónicos Los techos verdes Esas cosas Y tiene que ver Mira estoy analizando Ahorita justo Te estoy escuchando Hablar y googleo Rápidamente Tiene que ver esto Con Con el famoso ISO 14000 14000 Si O sea Las empresas Que quieren ser Certificadas ambientalmente Con el ISO 14000 Obviamente Tienen que tener Esas prácticas Bien establecidas Para poder ver Que en su gestión Hay una responsabilidad social Y una responsabilidad ambiental Ya Ya ISO 14000 ¿Por qué no menciono? Porque hoy Muchas empresas No digo muchas Están muy de moda Los ISO anti soborno Y todo Ok Por el tema de En fin Pero Pero Las empresas Que quieren tener Su certificación ISO 14000 O ISO Ahora 21001 ¿No? El educativo O el 9001 En fin Siempre las empresas Implementan un proceso ¿No? Vienen los implementadores Y te ayudan ¿No? Y llegan a tener El insignia de la acreditación Pero dentro Uno de los procesos Es que ellos tengan Alguno de estos tipos De programas ¿No? O incluso El famoso Ahí hizo una responsabilidad social Claro Que también tienes que tener Este tema ¿No? Entonces yo lo hablo Porque me parece interesante Me parece muy interesante Porque acá se puede asociar A una norma internacional Que también Para que Digo Para poner La La El marco El marco O si quieres En términos distintos La La zanahoria El conejo ¿No? O sea Me interesa El ISO Me interesa El signo Pero una forma Es llegar Por medio De un proceso De una buena responsabilidad social O una asesoría En temas de términos ambientales Sí, claro Eso es un hecho Para poder llegar Después ya A los estándares Que ISO Te pida Pero Yo digo O sea En efecto Esto En otros países Es normal El 14.000 Es Creo que muchas empresas Lo tienen En el Perú Muy pocas Y creo que todavía Tenemos mucho por hacer Sí Lo digo porque Acá tenemos un marco Interesante De esplayar Bien, Ángel Vamos a una pausa Justamente para hablar Ya Para cerrar un poco La presentación Pero me parece Bien interesante Lo que está haciendo El Courschool Creo que hay sinergias Que voy encontrando En el camino Que va a ser Bastante interesante De cara A que la educación Peruana mejore Y también Por qué no Darle una mano Al Minam Y al final La educación El Minam Y el Mineo Sea uno solo En esos temas Sí, por supuesto ¿No? Y las empresas Se sumen a esta iniciativa Vamos a una pausa Queridos amigos Y regresamos En Hablemos de Educación Hablemos de Educación Bien queridos amigos Regresamos Hablemos de Educación Y estamos aquí En este momento Y queríamos conversar Contigo Ángel Para ver el tema ¿Qué oportunidades Encuentras En el tema De Educación El terreno peruano ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees Que podemos seguir Sembrando el tema De Educación Ambiental? Mira Oportunidades Si es en términos De organización Podrían darse Muchas Posibilidades De trabajar A nivel Municipios O a nivel Regiones ¿No? O sea Se pueden trabajar Muchísimas cosas Que tengan Directamente El interés De esa De esa determinada Área De esa determinada Región Oportunidades En el Perú Existen Muchísimas Porque nuestro País Como yo mencionaba Hace un momento O sea Es un país Con enorme Cantidad De recursos ¿No? Y dentro De esos recursos Hay ciudades Por ejemplo Hay poblados Que son Que son Bendecidos Porque tienen Recursos Renovables ¿No? Por ejemplo Hay ciudades Hoy en América Y en América del Sur En donde Que son hermanas Por ejemplo Bogotá Es una ciudad Hermana de Lima Pero Bogotá Es una ciudad Ecológica Es una ciudad Ambiental Es una ciudad Que es Autosostenible Y hace Veinticinco años Era exactamente Igual que Lima ¿No? Entonces Lima Es un monstruo ¿No? De Ya no sé Cuántas cabezas Pero tenemos Tenemos muchos lugares Que por ejemplo Ambientalmente En nuestro país Podrían ser O convertirse En ciudades Ecológicas Y eso atraería Un turismo Diferente Eso podría ser Una muy buena Oportunidad Para gestionar A nivel Municipios Una nueva forma De ver El poblado ¿No? Por ejemplo Tú miras A Churín Churín La gente va A los baños En determinada Época del año Va A esa región Pero ¿Qué cosa Tiene Churín Como atractivo? Bueno Las aguas termales ¿Qué son las aguas termales? Energía geotérmica Esa ciudad Ese poblado Podría ser Iluminado Con la energía geotérmica ¿No? Entonces Podrían destinarse Recursos Para generar En ese poblado Una ciudad Ecológica Que atraiga capitales Que atraiga turistas Que se autodenomine Como yo soy La primera El primer poblado Ecológico Directamente Del Perú Y así Tenemos en Arequipa Tenemos en diferentes lugares ¿No? Donde hay solto del año Donde vientos Corren por todos lados En una determinada región O sea Podríamos convertir Algunos poblados En ciudades ecológicas Eso sería un plus Por ejemplo Para regiones Municipios Estoy hablando En términos ya De sueños ¿No? Como oportunidad Otra oportunidad Está en función De gestionar bien Todo lo que involucra ¿No? Las políticas Mineras ¿No? Que Tenemos el conflicto social Ahí directo Entre Lo que es la población La población Con que con justo Derecho Puedes reclamar Pero también Hay manipulaciones Políticas Las empresas Van a querer Llevar agua Para su molino O sea De hecho Una buena práctica Ambiental Implicaría Sanear Todo eso Con Programas Que involucren Para mí Al menos Primero Educación ¿No? Antes que obras Y lo segundo Ya es Buscar El desarrollo Del entorno ¿No? No Me encanta Por ejemplo Cajamarca Con todos sus recursos Pero Está entrampada Ahora En una serie De cuestiones ¿No? Políticas Que no le van a permitir Desarrollarse Como merece Esa población ¿No? ¿Y quién va a destrabar eso? ¿No? ¿La empresa? No ¿La El gobierno? No Es la misma población Que tiene que ir dándose cuenta Y empoderando Y generando Y gestando Cosas Que sean concretas Reales Y que apunten A desarrollar Una región Tan querida Una región Con tanto potencial ¿No? Sin hablar de otras Sí, totalmente Es la única forma Creo yo Lo que tú mencionas O sea Podemos soñar Pero empecemos Con lo mínimo O sea Poco a poco Educación Es básico Es básico En las escuelas Puedes hacerlo En las comunidades No necesitas Tener gran presupuesto Para hacer Y mira Los recursos propios De las regiones Que tú hablas Sí O sea Tú puedes hacer Una ciudad ecológica Con los recursos Que tienes ahí Utilizando Tu bambú Utilizando Tus adobes Utilizando Y generando O sea Una identidad O autoafirmándola Para generar Justamente ciudadanía Totalmente Es verdad Es verdad Bien Ángel Coméntanos ¿Cómo te ubican En la página En el Facebook De EcoSchool? Te lo dejo ahora Para que lo pongas Y mi número Es el 944465900 Perfecto Para que lo comuniquen contigo Para que sepan Sobre el programa EcoSchool Entras al Facebook Pones EcoSchool Y sale EcoSchool Perú EcoSchool Perú Y sale EcoSchool Guión Bajo Perú Y sale Y sale la página En el Facebook Ahí le pueden escribir Un inbox Si tienen alguna Consulta Alguna charla Quieren llevarlo Ángel A las regiones ¿No? Que le dé permiso A su esposa O van juntos De repente Pero bueno Que puedan aprovecharlo Por la sapiencia Que tienes Tienes mucha experiencia En la escuela Ya has llevado El programa No es poco 115 escuelas No es poca cosa Creo yo que Ojalá más universidades Puedan sumarse ¿No? Puedan sumarse O empresas privadas ¿No? Que le vendría muy bien Ahorita se me ocurre Petro Perú Te lo decía Debajo Detrás de cámaras Acabo de llamarlo A un amigo Que tengo ahí En responsabilidad social Corporativa A Tomás Flores Que es el subgerente Que tengo el gusto De conocerlo Este Y pueda Puedan llevar Programas así La verdad que necesitan Cosas distintas No llevar más De lo mismo ¿No? Matemática Comunicación Matemática Que son importantes Que son importantes Pero ya el Estado Lo está trabajando Trabajemos cosas Que de repente El Estado No está trabajando Trabajemos cosas Que sostenga Y ayude ¿No? Ayude a este trabajo ¿No? No sé Sus últimas palabras Ángel Busquemos puntos De En común ¿No? Yo mencionaba Los objetivos nacionales ¿Qué objetivos podemos tener Como sociedad? Por ejemplo Para sanear todo ¿No? Yo te agradezco Más bien la oportunidad De estar contigo Y de poder Conversar sobre este tema Que me gusta tanto Muchísimas gracias Gracias a ti Y las puertas RCR Siempre están abiertas Y esperemos Seguir conversando Sobre ello Hemos presentado Hablemos de educación Con el licenciado Gustavo Nakamura Hablemos de educación Hablemos de educación Hablemos de educación